Salida, derecha 7, trazar salida, para derecha 8, trazar salida, en derechilla Sacri, en izquierdilla con rasante, recta 30, izquierda 6, Sacri, en derecha 4, Sacri, en izquierda 5, larga Sacri, en derecha 6, Sacri, en izquierda 6, larga con rasante, trazar salida, 20, derecha 4,5, trazar salida, 20, derecha 5, Sacri, en izquierda 6, Sacri, en rasante, derecha 7, Sacri, en izquierda 6, trazar salida, en izquierda 6, trazar salida, para derecha 5, Sacri un poco, en izquierda 6, larga, se cierra Sacri, en derecha 7, Sacri, en izquierda 7, larga con rasante, Sacri, en derecha 8, trazar salida, Para derecha 6, larga, trazar salida Para derecha 3, se abre, trazar salida, 30 Después de rasante, izquierda 5, trazar salida, 20 Rasante con derechilla, 30 Izquierda 9, Sacri, en derecha 5,5, trazar salida, ojo sucio, 20 5,5, trazar salida, 20 Derecha 7, trazar salida Para izquierda 7, Sacri En rasante, derecha 7,5, larga, trazar salida, 40 Derecha 6, Sacri En izquierda 4, larga, trazar salida, 30 Derecha 4,5, trazar salida, recta Izquierdilla, Sacri En derecha 5, trazar salida En derecha 5, Sacri En izquierda 2, trazar salida Izquierda 4, Sacri Para derecha 5, larga, Sacri Un poco En izquierda 7, Sacri Para derecha 7, Sacri En izquierda 6, Sacri En derecha 4, Sacri En izquierda 6, trazar salida Para derecha 8, ras Izquierdilla, Sacri En derecha 8 En izquierda 9, en rasante derechilla, Sacri En izquierda 3, trazar salida Derecha 7, ras 20 Derecha 6, larga, Sacri Para izquierda 5, para izquierda 4, Sacri Para izquierda 4, Sacri En derecha 8, trazar salida, recta Derecha 5, trazar salida Derecha 5, trazar salida Derecha 5, trazar salida En derecha 6, Sacri En derecha 6, Sacri En izquierda 4, Sacri En derecha 3, trazar salida Bajo a la derecha En izquierda 3, trazar salida Para derecha 6,5, Sacri En rasante izquierda 7, Sacri En derecha 4, trazar salida Izquierda 8, trazar salida Y frenando para izquierda 1,5 Derecha 6, trazar salida recta Derecha 5, Sacri Ojo suelo 5, Sacri, ojo suelo En izquierda 7, ras En derecha 8, ras En izquierda 7, trazar salida Después de rasante Frenando para izquierda 3, trazar salida En el cartel de AMIG Derecha 4, trazar salida Para derecha recta Chicán por la derecha Recta Izquierda 7, en rasante Sacri Para derecha 7, Sacri Para izquierda 4, trazar salida Para derecha 7, trazar salida Recta, Badén Derecha 6, Sacri En izquierda 6, Sacri En derecha 5, trazar salida 30 Derecha 7,5, Sacri En izquierda 7, larga Trazar salida En izquierda 7, trazar salida Para izquierda 5, Sacri En derecha 4, se abre Trazar salida recta 4, se abre Trazar salida recta Derecha 6, Sacri Para izquierda 7, trazar salida Recta Derecha 7, Sacri En izquierda 5, se abre Trazar salida recta 5, se abre Trazar salida recta Derecha 4, larga Se cierra en 3, Sacri En izquierda 6, Sacri En derecha 7, trazar salida En rasante izquierdilla Ras recta Izquierda 6, Sacri En derecha 6, trazar salida En derecha 5, larga Sacri En izquierda 4, larga Se abre Trazar salida recta Abadén Izquierdilla, Sacri En derecha 4,5, trazar salida recta Izquierda 5, trazar salida recta Y meta Izquierda 5, trazar salida recta Y meta Y meta